Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Y continuamos donde lo dejamos aquí con Joel y Eye Eh, miren, cada vez más cerca del puente, vamos al puente, ¿cierto? O sea, hay mucha gente acá que tiene mucho tocino, así que hay que tener cuidado con eso Uy, se dio vuelta Ok, sí, soy yo, vamos, agárralo, agárralo Ay, no lo puedo agarrar una vez que me pillaron, pero lo puedo agarrar a palos, por supuesto Ven Joel, escóndete Sí, es que vamos bastante mal heridos inmediatamente, así que vamos a curarnos mejor Como siempre con curación nos referimos a vendar el bracito para curar cualquier bala que no se haya podido atravesar Oh, casi le disparó a Ellie No le puedo disparar a Ellie, ¿cierto? No puedo hacer como un... Bueno, ¿qué más da? Claro, están disparando desde la torreta Seguro que le puedo hacer una maroma a la torreta, me siento muy confiado Ok, no pensé que se iba a mover, creo que sería todo para Joel Que quedó totalmente descubierto para la torreta Quería hacerle la maroma a la torreta, pensaba que podía... Por algún momento fui iluso y pensé que podría... Me trapiqué Pensé que podría rodear la torreta, implicando que no se iba a mover Pero bueno, se movió la torreta y vimos lo que pasó Sí, ya que estamos acá Pobre hombre se quedó sin tocino O mejor dicho, el tocino se quedó sin el hombre Bien, no saben dónde estamos, siguen disparando desde donde viene el primer tiro Tor, presa Ok, esa es Ellie Y salimos por acá ¡Eh, pero cómo me vio! Bien, devolvámonos, ¿dónde estábamos? Creo que había un tipo más o no Había un tercer tipo, además del tipo de la torreta Ah, este, sabía que había venido otro Toma Y ahora va a venir la torreta para acá, pero está bien Bueno, tenemos bajos Agachaditos y sin problemas, ya Como decir, le podéis disparar a Ellie, así como por... ¿No? Como fuego amigo, ¿no? No se puede Y ahora exactamente dónde tenemos que ir ¡Ay, pero cómo me vio la torreta! Bien, ¿qué Ellie se la arregle solo? Voy a suponer que... ¡Ay, igual corrió a través del fuego! Bien, valiente Ellie Hay un tipo A ver, ¿qué tenemos por acá? Algo para lootear Oh, mira que hay munición de escopeta Voy a cambiar el arma porque ya no me quedan ni unas balas Ok, usemos sabiamente la bala que nos queda del revolver Bien, esa fue sabiamente usada Así usamos sabiamente la bala que nos quedaba Ok, Ellie dijo algo de que había munición ¿Habrá sido la que tomamos? ¿Encontró algo más? ¿O provisiones? No le escuché lo que dijo con tanto balazo Supondría que el camino es por acá Y así nos alejamos de la tanqueta No, un palazo, un palazo ¡Pum! Voy a ahorrar un poco de munición, por supuesto Viene otro tipo Ya lo vi al fondo Se está escondiendo ¿Vieron? Fue como un RPG Él me lanzó su tiro No sé si me dio o falló Pero yo le di... Yo fui más preciso Le di un crítico Pasión de revolver ¡Oh! ¡Abrío! No, no pensé que iba a entrar ¿No quedamos que entrar por acá? Sí, pensé que se iba a quedar ahí Nunca pensé que iba a romper la reja Y el portón Y entrar con todo para acá Al menos sé que no va a entrar para acá ¿Cierto? No va a entrar a esta pequeña escalerita La reja ha bloqueado Así que hay un solo camino que seguir por ahora Podemos subir por allí Pero antes nos queda explorar un poco este lugar A ver qué encontramos Munición, suministros, lo que sea O un cajoncito que poder lutear Bien, balas de revólver Y un mouse inalámbrico Imagino que en estas alturas de la vida Nos sirve un poco más el revólver O las balas del revólver Que el mouse inalámbrico Uy, bien Qué bueno que se fue No se dio cuenta que Curiosamente subimos acá Y se fue Un pequeño lagazo Que se está pegando el juego acá Pero nada Que lo haga injugable Creo que los perdimos Sí, también perdimos a Ellie Ah, no, ahí viene Claro, los perdimos Pero también lamentablemente Perdimos a Ellie Pero no, venía atrás de nosotros Como Joel Métete ahí Pastillitas para subir de nivel ¿Cuántas pastillitas tengo? 55 Podemos subir un par de cosas Pero Llegemos a la salud máximo Al maestro del pincho No sé, una daga Para liberte Ya Bien, un apartamento que sería Bastante grande y lujoso Para estos tiempos Abandonado Completamente abandonado Podríamos venir a vivir acá Bien, volvemos entonces A las afueras de los edificios Ah, llegó la torreta Estamos bien No pueden vernos ¿Pueden apuntar hacia arriba? Me imagino que sí No creo que sea tan Inútil la torreta ¿Qué mierda? ¡Jol! ¡Jol! ¡Jol, detente! ¡Mira! Déjalo en paz Tranquilo Tranquilo Está bien No son los malos Baja el arma ¡Rayos! Golpeas fuerte Sí Trataba de matarte Sí, también pensé Que eras uno de ellos Y luego te vi Por si no lo notaste No hay niños en su grupo La ley del más fuerte Está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Eli ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí No sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta bucilga Podemos ayudarnos Eli Estaremos más seguros en grupo Tiene razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Por aquí Bueno, hicimos nuevos amigos Tranquilo amigo Yo te disparo de vuelta Probablemente habría hecho lo mismo ¿De dónde eres? De lejos Hartford ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas por el día Sí, los inventarios abandonaron la zona Por eso me fui El lugar seguro se parece a esto ahora Bien, esto nos aumenta siempre una habilidad, ¿cierto? ¿Cósteres molotón mejorados? Maravilloso Lo que menos utilizamos en todo el juego Ahora Qué bueno que Eli Utilizó un cuchillo En lugar de dispararle inmediatamente a nuestro amigo Si no Nos hubiéramos ahorrado toda esa conversación O tal vez los vio primero Y por eso utilizó el cuchillo No lo sé Que perfectamente podría haber disparado con el arma Así como pum Ya, balazo Ahí quedaste Debemos ser cuidadosos Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda ¿Son solo tú y tu hija? No estamos relacionados Somos como... Prometí a alguien cuidar de ella Sí Puedo verlo Oh, espejos en los videojuegos Pop pop toys Puedo ver este sorpresa Pop pop toys Un momento Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas Se marcharon Síguenos Ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos Desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Nada Deshazte de eso Mi mochila está casi vacía ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Pero no pesa nada La regla ¿Cuál es? Solo tomamos lo que necesitamos Correcto Ahora vamos Un niño al cual no se le deja ser niño Porque no puede llevar juguetes Porque no puede llevarlo Porque no lo necesita realmente Estamos cerca Pero podríamos decir que sí Porque al final de cuentas Es un niño Y quiere jugar ¿O no? Es lo mismo Pop pop toys Bah Me da por presionar escape Para salirme del texto Espera ¿Hay algo por acá? ¿Demán de juguetes? Tal vez hay un juguete Eventualmente mortal Que nos sirva de algo útil Eli Cuida tu espalda ¿Qué encontraste? Por supuesto Nada Parece que había alguien allá arriba Pero se fueron Bien ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea Bien Manténganse el harta por allí Yo revisaré esta área Ok, ya nos vio Bueno, no importa Boom ¡Ay! ¡Me pego el tiro! Queda uno Pero no sé dónde está Tal vez lo mataron nuestros amigos ¿Pero lo mataste o no? Ay, pero qué tipo más inútil ¿Cómo llegó ya el tipo ese? Igual terminan muriendo al final, ¿cierto? Así que me voy a curar frente a ti Sí, bueno Que la vea bonito Adiós Somos personas civilizadas Acá ¡Ay! ¡Me traición! Por traidor Te voy a volar el cráneo Toma Ahí quedaste sin cráneo Lo logramos Nada mal, viejo Lo he visto flotando Y después me di cuenta Que había subido arriba de un auto Pero tranquilo, hombre Déjame primero lootear Ver si hay algunos goodies O algo bonito Para poder Espera, ya hay algo Probablemente es algo que ya tenemos Y no podemos llevar más Una gotita O aceite O lo que sea A ver Estos tipos están acá ¿Cómo no han dejado nada útil? Por lo visto no Salvo esas gotitas Que encontramos ahí De aceite Ok Creo que no tengo arma Cuerpo a cuerpo Así que me llevo El palito Oh, no lo había visto Pero Ya Esta es pésima idea Me podrían matar inmediatamente Pero ahí Sí, Fabi ese tiro con escopeta Bocajarro Pero ahora no le quedó la boca a él Debería estar acá, ¿cierto? Ya no existe más Me encanta el juego Donde podemos Reventarle Los Miembros A los enemigos No sé si miembro Sea correcto decir Porque no lo reventamos El pene Pero la cabeza Si ustedes entiendan Lo que voy Digo sin saber Para qué son esas cositas Tal vez sea Para Coleccionables Ah, se me perdieron No tengo idea Dónde están Por estar Dónde están ahora Por estar looteando Pero bueno Así me llevo yo Todas las cositas Son para mí Y no para ellos Pero por acá Ah, por acá venimos Ya ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce ¿Cuántos tienes tú? Ah, igual Oh, tienes catorce Casi Bien De verdad Ok, entonces Por lo visto El padre Suponiendo que es el padre ¿Cierto? Siempre lo tira para abajo Es como Mira, no lleves juguetes Ah, tienes catorce Ah, no sabía De antes de entender Que claro No tiene catorce Aquí estamos Bienvenidos a mi oficina ¿Hace cuánto tiempo Que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos Algo de comida Ten Parándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo Relájate Estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Mira estos hijos de perra Todos los días Se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará ¿Qué ocurre? Espera, espera Tengo otro Espera, espera, espera Soy buena ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un aranda ¿No? Hace tiempo Que el muchacho No sonríe Ella no parece Molestarle todo esto Bien ¿Hacia dónde Se dirigen? Las luciérnagas Tienen alguna base Hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos Que les apuestan A las luciérnagas Estos días Sí, tal vez Hay una razón para ello Entonces si no sabes Dónde están Lo arrastrarás Por todo el país Hasta encontrarlos ¿Sabes qué? Quita si yo me ocupo De mi hermano Y tú te ocupas De tu niña Tranquilo También buscamos A las luciérnagas Estamos aquí Hay una estación De radio militar Abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes De nuestro grupo Deberíamos encontrarnos Allí mañana Si tú y tu niña Quieren venir Saldremos esta noche Supongo que debemos Descansar Ok, entonces Era el hermano No era el padre Dice que es hora De irnos Ahora nos moveremos Rápido Así que no importa Qué Pégate en mí Como pegamento Como pegamento Entendido Bien, bien Bien ¿Están listos? Sí En marcha Bien, mantente cerca ¿Sí? Ah, entonces ¿Entendiste eso? ¿Lantremos a la calle A mitad de la noche? Sí Está confortante Tranquilo, viejo Solo espero Que sepas el camino Bueno, al menos Nuestros héroes Y protagonistas Pudieron dormir Un par de horas Y siempre es bienvenido Dormir un par de horas En medio del apocalipsis Zombie De hongos O lo que sea Bien Bien ¿Dónde nos llevas, amigo? ¿Por qué esa vuelta Que se dio? What the fuck Bien Intentemos matarlo silenciosamente ¿Qué es silencioso? Define silencioso ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos algunos Voy a suponer que me voy a seguir Pero Pero ¡Se dieron vuelta solos! Sí Tú no tienes cabeza ¿Te parece bien Sigilosamente eso, amigo? Bien Tenemos que curarnos Otra vez Tenemos que fabricar Un botiquín primero Fabriquemos dos Para estar listos Y dispuestos Para lo que se venga Nos curamos Bien Ahora al menos Tenemos un poco de acción ¡Ay! Se movió ¡Ay! No tengo más balas de esto Tengo solo tres balas ¡Ay! Ni lo maté con esta cosa Bien Volvemos al revólver El tipo que me está cubriendo al lado Este tipo no está haciendo nada Acá estás Toma Headshot Toma No headshot Pero te dejé herido ¿Bien? Vamos con los copiturri ¡Habían dos! Ya Le dimos a uno Le dimos al otro Bien Que bueno que Fabricamos dos botiquines Porque los necesitamos ahora Ok Creo que llegó la hora De nuestro amigo El rifle sónico El rifle sónico El rifle ese rojo ¿Por qué es el rifle sónico? ¡Cúbreme! ¡Lo tienes! Mira esos cerrojos Mira esos cerrojos El de acá no sé si murió Ya que nos vamos a acercar Vamos con la escopeta Lo hicimos No sé Lo hicimos No sé si bien Pero lo hicimos ¿Qué hacía esto? No sé Tal vez le apagó las luces Ni idea Párate aquí Puerta 2 ¿Qué me dios? ¡Ah! ¡Hay un botiquín! Muchas gracias Eli Y ahora estamos Como nuevo Henry Henry, dame una mano Bien ¿Estás listo? ¡Rápido, vamos! ¡Ve! Bien, nos quedemos acá Hasta que esto Entre con portón y todo ¡Pouchet! ¡Eh! Mató a uno Muchas gracias Vamos Vamos todos Manténganlos Bien, mira eso Estamos bien Sam Vamos Bien, niña Vamos Eso es ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Detengo! ¡Elly! ¡Ve! Bien, tenemos que subirlo ¡Ahí vienen! Lo siento ¿Qué? Esto está mal ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¿Qué demonios, Henry? ¡Oh, mierda! ¡Una vez más! ¡Volvélo! ¡Sigamos juntos! Bien, es solo disparar La Henry Apenas lo veamos A ver, ¿y ahora qué? ¡Ah, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Llegaron acá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Vayan al otro lado! Bien, tenemos una bala Lista para la cabeza De Henry Y su hermano Sí, el hermano Chico Quiso ayudar Dijo ¡Ay, no! No hagamos esto Tenemos que ayudarlo O se dio a entender eso No importa El hermano de Henry Va a pagar Por los pecados De su hermano Ustedes ya se entienden Va a pagar Lo vamos a hacer pagar igual Sí, no es que sea Rencoroso Ni nada Pero no importa Ya nos vieron Así que ¿Qué más da? ¡Bum! El shot Tenía casco Pero no importa El otro headshot Y se nos están Gagando las balas De este rifle Ya, me estoy Volviendo a reencantar Con el rifle de ese rojo Por lo general En los juegos Nunca me han gustado mucho Por un tema de gusto Más que nada Nada del otro mundo De gusto no hay nada escrito Pero ahora me está gustando Bastante Eh, por la sombra Decía que era otro Pero era la sombra De esta cosita Bastante balas De rifle De ese rojo Esto lo vamos a poder mover Para subirme ¿A dónde? A ver, déjalo ahí Porque la verdad No tengo idea No lo vamos a llevar Ahora simplemente Para abrir Claro, para abrir Camino hacia la puerta ¿Mucha munición De rifle de ese rojo Botada por acá? ¿Me gusta eso? Bien, vamos por debajo Sí, no vamos a escapar Adiós Bueno, ahí se ran Que es lo que hay que hacer Oh, shit Solo corre ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán ¿Qué otra opción tenemos? Saltar No, es muy alto Y no sabes nadar Te impulsaré Corre y aléjate de ellos Me mantendrás a flote ¡Eli! No disputas ¡Eli! ¡Maldición! ¡Yo! ¡Auch! ¡Está despierto! Hey, Joe Estamos bien Sí ¿Ves? ¿Qué te dije? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua Cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado Pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Jole! Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad De lograrlo Y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo ¡Retrocede! Si hubieses ido al revés ¿Habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Si no, habría muerto Está bien Estoy bien Si sirve de algo Me alegra haberte encontrado La torre de radio Está del otro lado De este risco Bien En el lugar Hay provisiones Estarás contento De no haberme matado Podríamos dispararle Ahora por la espalda En esta área Veamos qué encontramos Viene una bonita playita ¿Cierto? ¿Por qué estabas para allá, Eli? ¿Y cómo es eso que él te salvó? Nosotros te salvamos, Eli En eso estamos, amigo A ver O no, amigo A ver, un botecito ¿Qué es lo que hay acá? Está sellado de par en par Pero ¿Por acá parece que se puede hacer algo? Primera vez en un bote Bueno, es un poco diferente en el agua Un paso a la vez Otra de estas chapitas Que sigo sin saber De qué nos pueden servir Bien Petróleo Si le disparamos Se explotará Probablemente esté vacío Bien Más de Savage Starlight No hay mucho más que lutear Aquí hay algo Bueno, parece que he eludido el caos y la desolación durante mucho tiempo Mi estadía en el mar se está terminando Tengo pocas provisiones y este bote ha estado mejor ¿Y sabes qué? Esto sucedería tarde o temprano Creo que es el momento de ver qué queda de la humanidad ¿Qué podría salir mal? Si encuentran mi esqueleto, por favor, no pisen mi cráneo Gracias ¿En dónde está su cráneo para poder pisarlo? No hay cráneo, no hay esqueleto Tal vez el tipo sobrevivió No lo sé No se ve esqueleto por acá Ni por acá tampoco Así que bien Nos largamos de este lugar Hay algo que brilla acá Es un palo para llevarse Pero tengo un fierro Así que no para qué Munición de pistola buena ¿No hay mucho por acá? ¿Tenía un yate de 18 metros? ¿En serio? No Claro, nuestras habilidades sociales como las de Joel están avanzando ¿Está bien, Ellie? Creo que encontramos algo Vayamos a ver qué es ¿Está bien, Ellie? Claro, meternos por un lugar donde viene mucha agua y está oscuro Que podría salir mal Al mismo tiempo Vamos Que podría mal ir sal Bien, vamos niños, vayan Bien Aquí vamos Déjalo afuera, Joel Déjalo afuera ahora Entran bien Apaguen las linternas Apaguen las linternas, viejo Apaguen las linternas, viejo Ok, esto me recuerda un poco a It El payaso ese, ¿se acuerdan? El payaso de It Sería un payaso asesino en cualquier momento Entre todos podríamos empujarla empujando la caja Pero me imagino que no es opción Si logras abrirla Puedo arrastrarme y liberar la puerta Oh, Dios Eso es una rata muy grande Lo sufresiste, Ellie Así que ve con las ratas Y... Voila Voila Bien, ¿qué hay acá? Bien, hay muchas previsiones De cosas que no podemos llevar porque tenemos todo lleno ¿Por qué no crafteamos cosas? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, esto puedo ¿Se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé Tendremos que ver cómo sale todo Bien, tenemos muchas cosas que probablemente nunca utilizaremos Salvo, bueno, el palo o qué sé yo Pero ahora podemos seguir looteando cositas Ah, me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo Miren, miras donde mires Hay infectados y no infectados que intentan matarte La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia Me sorprende que hayas sobrevivido tanto tiempo Estas alcantarillas parecen bastante seguras De hecho, el hecho de que tenga pocas entradas y salidas Hace que sea más fácil de defender Y si entra alguien lo perderé en un laberinto Puede que no sea duro, pero soy rápido Quizás lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí Hasta que se arregle todo ahí arriba Creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla Deseame suerte Ish, el mimo del barco, del bote ¿Qué te mira, Selly? Bien, herramientas Está extremadamente oscuro, no se ve nada Por aquí Parece que hay un camino más adelante Estás corriendo muy rápido Por un lugar que no conocemos, amigo Podría salir todo muy mal Está bastante bonito Para el desastre que hay Creo que no es necesario lanzarme el agua, pero bueno Tampoco veo algo así como para... Es una especie de riel Tal vez podamos usarla de alguna forma Ah, esto, sí No veía una plataforma, decía Pero lo he visto ahí ¿Puedo pasar por debajo acá? No, no, pero aquí hay algo ¿Eso hizo algo? No sé Bien, tal vez del otro lado hay alguna plataforma para llevarme a los niños que no saben nada No se ve nada Echaré un vistazo Manténgase alerta Bien, ahora estamos solos Somos el último que queda de nosotros Como del AsoFast Uh Bien, no hay mucho más acá Si el auto cayó acá, a ver ¿Había alguien dentro del auto? No, sobrevivió la persona Pero no sé dónde habrá terminado O sea, al menos sobrevivió la caída del auto Tal vez ya no estaba en el auto cuando se cayó el auto acá Bien, esto ya podemos lanzarlo al agua para llevarnos a la gente que no sabe nadar ¿Y esta puerta se abre? Uh, hay muchos Tal vez tengamos que venir para acá con todos ellos después Mejor despejar el camino por sí o por no Excelente, sé que Sé que estaba justo al frente de nosotros porque salió la palabra Daga ahí Pero justo ¿Qué momento más oportuno para cortarse la luz? Ayer conocí a unas personas que no quisieron dispararme en cuanto me vieron Sé que es impactante Intercambiamos algunas provisiones y seguimos nuestros caminos Había niños con ellos y se veían bastante asustados Casi les hablo de este sitio ¿Pero y si son como los otros? ¿Y si...? ¿Sabes qué? No me importa ¿De qué sirve sobrevivir si no tienes a nadie que desarrolle tus chistes malos? Mañana voy a ir a buscarlos Veré si quieren venir conmigo aquí Ish El Capitán Ish se está volviendo buena persona Probablemente terminó traicionado y muerto en algún lado por ahí Herramientas, botiquín lleno Papelito Para el confort, para limpiarse el ano Y bien Nos llevamos la plataforma para que los niños inútiles que no saben nadar puedan cruzar el agua Si, esa cosa de nueva Jajajajaja Pero el niño tampoco sabe nadar ¿Por qué no lo puedo llevar? Tal vez voy a hacer que llevan uno por uno ¿Y ahí es donde? ¿Aca? Bien, veamos si ese generador aún tiene energía Aquí no pasa nada ¡Bien! Ah, pero ¿y cómo cruzo yo entonces? Sí, no cantes victoria Hola, yo soy con el agua ¿Me van a dar una mano acá? Voy a dejar mojándome todo lo que queda de vídeo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dame la mano! Bien, no me hubiese sorprendido Yo se me hubiese dejado ahí en el agua Ya somos profesionales en esto Entonces, volvemos a correr por un lugar que no conocimos y que está oscuro Y nos vamos a encontrar detrás de esta puerta ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya gente adentro? Tal vez ¿Realmente vamos a ir ahí? No hay otra opción ¡Oh, Itch! ¿Encontró al agente con niños y los trajo acá? ¿Y los niños dibujaron acá o dibujaron para los niños? ¡Oh, mierda! Es una trampa de sonido ¿Un qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así ¡Oh, si está! Ya no se escuchó ¿Quién se quedaría aquí? Bueno Alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así Mira, las reglas de la casa Importante por favor leer Asegúrate que las puertas estén cerradas con llave Solicita la contraseña si no conoces al visitante No grites ni hagas ruido Corra al escondite cuando escuches la alarma La cual acaba de sonar ¡Wow! ¡Una arma rueda! ¡Una shorty! Le ve bastante bien Pero la vamos a probar Supongo yo En el siguiente episodio Si les gustó este video Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Síganme en todos lados Y compartan el video con todos tus amigos Para que todos puedan saber que No confíen en nadie que conozcan En un apocalipsis zombie Porque probablemente No los ayudará a subir al camión Que estén bien Nos vemos ¡Chao! 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 Tomorrow is a better day